Y yo creo que Elisar es una especie para cazar en compañía. Es muy agradecido la caza de El Rebeco, Bonsarrio. Es que si tú te pegas una paliza en la montaña, ¿no? En la montaña un poco alta, y matas un Isar bonito, cazas un Isar bonito, y no tienes con quien compartirlo, es como que... Ya, falta algo. ¿Sabes? Fáltalo. Sí. Fáltalo. Pero si tienes un amigo al lado, y los dos te abráis, y os abrazáis... Porque es un curro, además. Si lo haces desde abajo, de chino chano para arriba... Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios... Y la verdad es que te dio igual a las ganas de tener un carito de... Bienvenida a un podcast de Yohuele. ¿Qué tal todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Buenos días. Estamos aquí otra vez más, en un podcast junto al fuego. De nuevo otro invitado muy especial. Tenemos hoy un pro-staff de John Wallhunters, que ya lleva dos años con nosotros. Y tengo el placer de presentaros a una persona que sabe mucho de la caza de montaña, y que nos va a aconsejar, nos va a contar un montón de historias. Y, bueno, pues sin más dilación, con vosotros, David Cotela. David, un placer. Buenos días, Ignacio. Muchas gracias por venir al podcast. Gracias por invitarme a vosotros. Segunda vez que te oímos por aquí. La primera vez fue ahí rústico, ¿no? Fue por... En Francia. En Francia. En Olorón-Santemarí. Pero, bueno, pues si nadie o no tuvo la oportunidad de escucharte, pues haga una pequeña presentación, David, para que te pongan en situación. Bueno, yo soy un cazador que vive en el Valle de Arán, que es una comarca del Pirineo de Lérida. Y, básicamente, mis andaduras cinegéticas son en la montaña. Siempre he estado cazando en montaña. ¿Cazador de cuna? Cazador de cuna desde los 7, 8 años, prácticamente. Que mi padre viene de familia, mi padre era cazador. Bueno, es cazador, ahora ya es un poco mayor, ya no va. Pero he ido a cazar toda la vida. Y, pues me llevaba con él a hacer las batidas cuando yo debí tener, pues eso, 7, 8 años. Me llevaba a la montaña, lloviera, nevara, hiciera bueno, era... Que se curte, ¿eh? Hombre, y más en la montaña. Y más antes, que no había tanta densidad de animales. Y siempre vinías mojado, porque no había la ropa que hay ahora y era bastante más duro. Yo me acuerdo que cuando uno podía, a lo mejor, pasar en algún sitio, mi padre me cargaba en la maleta, en su mochila, pasábamos, me bajaba, me cogía la mano y a andar. Esos fueron mis primeros recuerdos en la caza. Y de ahí, pues ya pasé a cazar un poco más algún rececho o alguna cosa. Y siempre el jabalí ha sido lo que más me ha gustado. Y hasta ahora, que tengo 45 años, pues prácticamente menos de un par de años que me fui a estudiar fuera, he estado pasando siempre. De hecho, porque lo sabemos, cada momento libre que tienes, te vas a la montaña. O sea, si hay un momento en el que David tiene tiempo libre, no lo vas a ver en un supermercado, no lo vas a ver en un centro comercial. Vas a ver pateando y subiendo las montañas. Bueno, tengo un trabajo, yo soy bombero, tengo un trabajo que me permite tener un poquito más de tiempo libre que a lo mejor una persona que pueda trabajar de lunes a viernes. Entonces, sí que es verdad que intento compaginarlo con la familia, pero raro es que me pilles en casa si tengo libre. Sí, sí. Y entonces, empezaste como moralero. Bueno, decías que practicabais muchísimo la caza del jabalí. Luego empezaste tú solo o quién fue un poco tu mentor a la hora de empezar los recechos. Bueno, yo creo que donde vivo yo no había la cantidad de animales hace 40 años que hay ahora. Entonces, salías en batida y en las batidas, a lo mejor en una temporada, se mataban 10 jabalís en toda la cuadrilla. Y me acuerdo que se mataba un jabalí en una fiesta mayor. Luego, poco a poco, empezaron a dar permisos de cierre. Había permisos de isar, que digamos era la especie, la que había toda la vida. ¿Vale? La especie autoctona de ahí, la que se cazaba siempre, era el isar. Vale, que para quien no lo sepa es el rebeco, sarrio. Sarrio. Que le llaman ahí en... Que incluso lo cazaban en batidas. En batidas se habían llegado a cazar. Sí, de hecho hay fotos ahí antiguas, típicas, que aparecen como los montañeros que iban por ahí arriba. No había jabalís. Hace 40 años en el Valladarán a lo mejor no se mataba prácticamente nada. Entonces, eso fue evolucionando. Luego entraron todos los ciervos de la zona francesa, que soltaron en Francia. Y pues la sociedad empezó a repartir permisos de ciervo, de corzo y de isar. Entonces, como ahora sigue siendo así, te toca a lo mejor un permiso cada tres años, pues vas con algún amigo o con tu padre o con quien quieras y empiezas a practicar los recechos. Que ya los recechos los puedes disfrutar a partir de los 14 años, que es cuando tienes el permiso de armas y puedes ir con un permiso a tu nombre. Oye, los ciervos, ahora que lo mencionas, que son europeos porque vienen de la parte de Francia, ¿Son de verdad centroeuropeos? O sea, ¿son los que hacen el berrido este más seco, más...? Yo creo que son diferentes a los que puedes encontrar en el interior de España. Vale. Básicamente porque... O sea, no berrean tanto, sino que es una berrea más como ronca, así, cerrada. Y luego son de cuerpo muy grande y de trofeo muy pequeño. O sea, no puedes comparar un trofeo... Digo de la zona donde vivo yo, ¿eh? Si vas al norte de Europa o centro de Europa, seguramente son las más grandes. Es decir, en la zona donde hay en el Pirineo no hay ciervos muy, muy grandes de cornamenta. En cambio de cuerpo, son animales que tienen un peso considerable. Enormes. Sí. ¿Y eso es genética o...? Yo creo que eso, genética o mala gestión... Pero luego, ¿y grosor? ¿Grosor son gruesos o no? Tampoco. No, yo creo que o viene esto de una mala gestión, de que no hubiera hecho una gestión en su día correcta, pero realmente no encuentras... Es muy difícil encontrar un ciervo que tenga más de 16, 17 puntas y que digas... Ya. No. Total. No suelo haber. No suelo haber. Bueno, pero lo importante es que son grandes de cuerpos, o sea, que te llenas el arcón con dos ciervos de esos. Y la mochila para bajarlo. Y la mochila para bajarlo, literal. Bueno, David, pues por conocer un poco a ti como cazador, hay algunas anécdotas que seguro que habrás vivido y habrás experimentado en la montaña, porque la montaña al final es un mundo abierto y nos ofrece momentos inolvidables. Seguro que te habrás tenido alguno. Sí, mira, precisamente ahora que hablamos de los principios, yo siempre cuento a mis amigos que el lance que más recuerdo fue un lance sin disparo. Ah, ¿sí? Sí, yo recuerdo que debía tener, pues eso, 8 o 9 años. Iba con mi padre y en aquella época no había tantos miramientos a la hora de lo que se cazaba. Y yo recuerdo venir un ciervo enorme hacia nosotros, yo no iba con la escopeta, le llevaba a mi padre. ¿Pero era batida o...? Estábamos haciendo... Íbamos a empezar a hacer una batida. Iba a empezar a... Me acuerdo como si fuera ahora, ¿eh? Y debe ser, pues, 35, 38 años. ¿Y ahí sabíais que había ciervo o...? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Pero no teníamos permiso. Vale. Ese día no teníamos permiso. Pero claro, hace de entender a un crío de 8 años que ese día no toca. Yo lo vi a venir y... Temblando, ¿no? Yo quieto ahí y mi padre lo aviso, se lo queda mirando y no se mueve. Y yo, mira, mira, tírale, tírale. ¿Qué haces? Y mi padre... Bueno, lo dejamos acercar, acercar. Cuando teníamos, a lo mejor, a 50 metros, coge el ciervo, nos ve y se escapa. Yo me miro a mi padre indigno. ¿Qué haces? Pero papá... Aplacé. Pero míralo. Y dice, hoy no toca. Y aprenderás cuando toca y cuando no toca. Y me quedé yo ahí y la verdad es que es una oración que aprendí bien rápido. Hay veces que toca y hay veces que no toca. Total. Y no volvimos a ver un ciervo así en años. Nunca. Ya eso pasa, ¿eh? En años. Pero yo era una elección de caza de... Hay veces que se puede y veces que no. Lo importante es tener un buen mentor, ¿eh? Hombre. Imprescindible. Para ser un cazador correcto. No digo un buen cazador. Un cazador correcto. Tener los valores básicos de lo que... Sí, sí, sí. Yo creo que eso... Hay veces que se... Si no tienes a alguien que te acompañe en los principios, ¿eh? Y te deje muy claro lo que se puede tirar o lo que no. Y cuándo se debe tirar y cuándo no. Igual que la seguridad, ¿todo? Sí, no. Porque la gente se lo toma como muy a la ligera. Además, hice un vídeo hace poco de eso que ha habido un montón de accidentes últimamente por no tener el miedo que tienes que tener de lo que tienes en las manos, que es una cosa que te puede matar, ¿sabes? Que al final dices así, cazo animales, pero es que también me puedo... Sí, 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 sí. Pegar un tiro yo o a otro. Sí, sí. Y alguno... Oye, y tú que has experimentado muchísimo la caza del jabalí de montaña, alguna tienes que entrar ahí, seguro. Sí, sí, sí. Tengo una muy bonita de un jabalí que... Yo hacía la batida de aquellas. No tenía perros, simplemente iba con batida. Y había pegado una nevada... Increíble. Empezamos la batida. Y no vemos nada, no vemos nada. He tenido un amigo mío que estaba postado. Bueno, había varios, pero uno concretamente estaba postado en el sitio más alto y que, precisamente, hace 3-4 años falleció de una enfermedad. Yo me lo quería un montón. Y estaba haciendo la batida. Y a media batida empiezo a ver unas huellas de un jabalí gordo. Hostia. ¿Hasta fresco? Fresco, de la mañana. Sí, sí. Lo había levantado yo. Iba delante mío. Vale. Iba delante mío. Esto ya... Se ha ido de barácnido. Cuando ya llevaba una hora, ya no podía más. No podía más. Y el jabalí para arriba. En dirección a donde estaba el amigo mío apostado. Y hostia, yo por emisora. Pepe, Pepe, que no puedo más. Que no puedo más. Y para que tú digas que no puedes más. Digo, que no puedo más. Claro, es que a nivel me llevaba por las rodillas. Qué barba. Digo, en aquella época no se miraba nada. Ya. Y yo, no puedo más. ¿Pero lo tienes delante? Digo, sí, sí, va delante mío. Y digo, la cabeza me dice que suba. Y las piernas que baje. Al final, conseguí levantárselo, lo mató. Lo llevo de secar. Un jabalí enorme. Qué bueno. Y cuando llegué ahí me puse a llorar. Lo vi muerto. Sí, ¿no? Y me puse a llorar de la bocilla. Digo, ah, por fin. Y nos lo dejamos los dos ahí. Un guarraco. Espectacular. Esa es una de las cacerías de jabalí que más me han marcado. Por el esfuerzo que hice. Porque fue un esfuerzo físico titánico. Porque al final lo conseguí cromatar a él. Y porque encima él ya no está ahí. Es un recuerdo que... Totalmente. Qué importante es la cabeza, ¿eh? Que la cabeza te diga que tus piernas te están diciendo baja, pero tu cabeza te diga que puedes seguir. Y puedes. En la caza montaña es imprescindible. Es todo mental, ¿eh? Siempre. O sea, siempre. Si no tienes la cabeza un poco de decir, venga, va, un poco más, un poco más, la mitad de los días... Te vas, vamos. Te vas en blanco. Y encima eso te va a hacer que te desmotives. Bueno, claro. Porque no dices más te de aquí paseando a 90 grados de inclinación. La caza de montaña no es la caza de, a lo mejor, una montería. Claro. Que a lo mejor andas 100 metros desde el coche. Bueno, y que no son sierras. Es que esto salta... Claro. Bueno, no sé si estamos a partir de los 2.000 metros, creo que es alta montaña. Bueno, yo digo... Es alta montaña. No sé si es alta montaña, media montaña. Pero bueno, que cuando las... Las inclinaciones... Los repechos son empinaos, al final... Se sufre. El esfuerzo físico... Y yo creo que la cabeza es súper importante. Súper importante. O sea, tú a lo mejor ves un sarrio... Lo ves ahí a 500 metros. Y sabes que tienes que subir para arriba. Y tiras para arriba. Y tiras. Y anda, se me ha movido para otro lado. Tienes que ir. Porque es que va a estar ahí. Seguramente. A no ser que se haya asustado. Y al final la cabeza... Igual que el jabalí, ¿eh? El jabalí con los perros... La cabeza es... Porque si no, abandonarías. Pero me da pena que lo hayas sacado porque justo luego quería hablar de eso. Porque ha cambiado mucho. Antes tenías tecnología... O sea, antes no tenías tecnología. Ahora sí. Entonces, como que ahora tienes... La cual es que te dije que es como jugar a la Game Boy. Sí, pero las piernas... No, no. Efectivamente. Entran en juego. Pero que de alguna manera te dices... Estás motivado porque dices... No es para nada. Eso con los perros. Claro. Y entonces, con los jabalís que has... Durante todo este tiempo, en la montaña, actúan totalmente distinto. O sea, me refiero... Tú que los has cazado un montón, te sorprenden todos los días. O tienes ya alguna rutina con ellos ya marcada. A la hora de cazarlos. ¿Pero de jabalí o de todos? ¿Jabalí al salto? Han cambiado un montón. Yo me acuerdo cuando cazábamos... Han aprendido que David Hotella está por ahí, ¿no? No. No. Ha cambiado el jabalí en sí. Es decir, tú antes ibas a cazar, hacías una batida y a cerrar la puerta del coche... Se te ha ido todo, ¿no? Vamos, tenías que cerrarla porque los viejos te miraban con una cara cuando eras joven. Ya te miraban todos a ver cómo cerraban la puerta. Porque si se cerraba fuerte, el jabalí que había a 200 metros arrancaba y pasaba a Francia. Qué barbaridad. Y ya no lo veías más. Y ahora aguantan mucho. Yo creo que aguantan mucho más. Aguantan más. Sí, aguantan. Es un jabalí quien o no tiene tanto miedo o llamaré como quieras, pero aguantan mucho más. Hay veces que se levantan, pero también hay muchos más. Entonces, ha cambiado, ha cambiado. Es una cosa que tú estás notando también, que a lo mejor hay menos o das con menos machos que antes. Esta temporada, por ejemplo, y a mí me ha sorprendido los pocos machos buenos que se han matado. Sí. Hay que pasar si matamos una cuadrilla, ¿eh? Cinco o seis con alguna boca. Porque, claro, matar a un jabalí con boca en la montaña, si matas, yo qué sé, 50 machos a lo mejor hay cinco. Sueles matar también más pequeños o más medianos. Es complicado, por lo menos en la zona donde vivo. Que tampoco se matan 500 jabalís al año. A lo mejor matamos 50. Total. Y entonces, comentabas que el jabalí era tu animal favorito de cazar o no. Sí, es más difícil. ¿El más difícil? Pero no es el favorito, entonces. Es el favorito porque lo cazó con los perros. O sea, si me dices una especie, la emblemática es el isar. Vale. Porque tú matas, cazas un isar cada tres años, ¿no? A ver si te puedes permitir irte a cazar fuera y comprar precintos. Pero el cazador autóctono tiene uno cada tres años. Entonces, claro, ese día... Es tu día. Es como el día. Total. Oh, ya te llega la carta. Te ha tocado permiso de isar. Y ya parece que ya... Este año sí. Ya. Ese día, vas un día y es muy bonito. Muy bonito porque te levantas madrugas, pasas todo el día en la montaña y normalmente sueles venir ya cuando se hace de noche. Claro. Ya has hecho una caza excursión con algún amigo increíble. El jabalí es lo que más me gusta porque es lo que más practico. Claro. Entonces, claro, como puedo ir mucho más al jabalí, le tengo más... ¿Ves que si te quitas en jabalí? Uf, te subes por las paredes ya, ¿eh? Claro. Te tienes que comprar una máquina de estas de correr montañas en casa. Oye, y con el isar, que supongo que lo habrás cazado también, ¿tienes algún momento así chulo? Que a mí, para mí, es uno de mis ánimas favoritos. El isar... Que te regala, además, buenos momentos. Hombre, el isar. Y yo creo que el isar es una especie para cazar en compañía. Es muy agradecido la caza de el isar. Es que si tú te pegas una paliza en la montaña, ¿no? En la montaña un poco alta, y matas un isar bonito, cazas un isar bonito, y no tienes con quien compartirlo, es como que... ¿Sabes? Fáltalo. Sí. Fáltalo. Pero claro, si tienes un amigo al lado, y los dos te habrá, y os abrazáis, y... Porque es un curro, además. Si lo haces desde abajo, de Chino Chano para arriba... Creo que con vosotros grabamos uno, que fue una sudada chula. Bueno, sí, todavía recuerdo los mensajes de Gonzalo. Dijo que fue sufrida, sí. Pero, eso, ¿tienes alguna anécdota chula con isar? Mira, este que hemos grabado para la serie, me gustó mucho, porque era una zona que no había cazado. Fue un isar bonito, medallable, y un terreno duro. Pero quizás me quedaría con el primero que maté, o dos primeros que maté, que cacé yo en el valle, que fui con un amigo, y claro, cuando tienes 18 años, tampoco buscas el trofeo del año. Entonces, buscas que sea un macho, y tenemos un paquete de isars, debía haber 12 o 13, y íbamos con dos permisos, uno él, uno yo. Pues cogimos los dos machos, tiró él, lo mató, tiré yo y lo fallé. Ahí va. Bueno, vuelvo a tirar y luego a fallar. Vuelvo a tirar y vuelvo a fallar. Ups. ¿Qué está pasando aquí? Ups. Se fueron, cargamos el suyo, nos vamos, y me quedaban dos balas. ¿De su rifle? No, de mi rifle. Ah, de tu rifle. Claro, normalmente el isar no necesitas llevar una caja balas. Ya. Claro, lo que no hagas con dos o con tres, ya es difícil. Total. Y miré, hostia, me di cuenta que no tenía la mira, se me había movido la montura o algo, pero no me encajaba bien la mira en la montura. Y quitaste el visor. Quité el visor. Y ya, no sé cuánto diría, porque me pareció kilómetros. Me parece un macho, pero, y digo, bueno, va, no pierdo nada. Me quedan dos balas. Tiro la primera bala y veo que le pasa un pelín por encima. Eso cuando hace ir, punto, ¿eh? Digo, hostia, se me ha ido un poco arriba. Última bala. Última bala. Tiro, bum, le tiro, veo que se mueve y me lo ha fallado. Y da la vuelta, bum, y se tumba. Lo he enganchado tú. Bueno, no me lo creía. Corriendo, obviamente, a por el bicho. Bueno, 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 bajaba por esas palas, ¿eh? Más rápido que las piedras, bajaba yo. No me lo creía. Y sí, sí, lo he enganchado. Me ha hecho normalito. Pero, ¿qué? Con danza y punto. ¿Cómo se hacía antaño? Con danza y punto. Yo he llegado a tirar esas cosas escopetas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Qué chulo, macho. Con un amigo. Es que eso era caza de antes. No lo toqué. Se me escapó, pero lo pude tirar. Bueno, ahí la única manera que tienes de hacerlo realmente es cazándolos de arriba a abajo, de salirles así las piedrecitas típicas que los tienes comiendo y que estén a 40 o 80 metros. Claro, porque ellos normalmente siempre miran para abajo. No esperan, bueno, esperan que algún águila o algo pueden mirar para arriba, pero normalmente esperan que la amaneza venga abajo. Claro, que el peligro les venga de abajo, porque ellos normalmente están arriba, todo. Entonces, claro, si tú los enganchas de arriba, siempre es más fácil que no entrases por abajo. Pero bueno, son anécdotas ahí. Nacho, muchísimas. Muchas gracias. Has mencionado que eso, que al final lo que más practicas es la caza al salto del jabalí con perros. ¿Cómo es esto? ¿Y esto por qué surge de repente en tu cabeza? Esto surge porque durante muchos años el tipo de caza que he practicado ha sido la batida. Entonces, yo no tenía perros y me iba siempre al puesto. Me lo pasaba bien, ¿eh? Pero, claro, yo soy una persona activa y estar dos, tres horas en un puesto, un día vale. Entonces también, pero... Es igual que tú, ¿eh? Yo no me pongo en puesto. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo voy con los perros. Me aburría. Entonces, tuve la oportunidad de hacerme una perrera, una pequeña perrera, muy bien acondicionada, para tener dos o tres perritos. Y yo, pues mira, me pongo dos o tres perritos y así ponerme la batida y me detengo. Y había un par de cazadores de la zona que usaban una raza que atrajeron de Finlandia, ¿vale? Que son los perros de Carelia. Y me gustaba mucho cómo cazaban. Porque, claro, el problema de los perros de rastro es que al estar en frontera, cuando tú los soltabas, los perros cogían un rastro y si no se paraban las posturas... Te tocaban estar una semana y media buscándolos. Claro. Y vete a Francia y era una historia. El podenco estaba bien, pero sí, pero te cazaba cerca, claro. Entonces, ese tipo de perro, era un perro que se alargaba mucho y te hacía muy bien el parado. ¿Qué me refiero? Pues que estabas en zarzar el jabalí y podían estar ahí horas. Y eso me gustaba. Hostia, porque había un par de... Y yo vi a cómo cazaban y digo, mira, ¿está ahí parando el tal perro? Tardaban media hora, llegaban ahí y, bueno, levantaban. Entonces, bueno, el jabalí arrancaba para los puestos y digo, hostia, este tipo de perro a mí me gusta. ¿Para cazar solo? Claro. Hostia, esto tiene que ser una fábula. Y sí, sí. Me empecé a... ¿Esto de cuánto fue? Pues esto era igual 10 años, ¿no? Otras. 10 años de hacer... Y ahí ya te pusiste... Las pilas. Las pilas. Entonces dije, esto hay que hacerlo... Hay que tomarlo bien. Entonces conseguí un par de... Una perra de un compañero que cazaba con él antes, que me empezó a funcionar muy bien. Luego otro amigo que tenía también. Y decidí traerme una perra de Finlandia. Porque es muy, muy, muy difícil. La cultura... Por lo que he aprendido con el tiempo, ¿eh? La cultura de caza en... Completamente en Finlandia, o imagino que sea al norte de Europa, es muy diferente a nuestra. Entonces, para conseguir que un criador me vendiera una perra, me las vi, me las desee. Sí, ¿no? Entré en foros, incluso... ¿Porque son muy protectores o qué? Porque no quiere mandar perros fuera, porque tiene una imagen nuestra de cazadores que no... Yo creo que les han vendido un poco la película. Ya. O se han querido creer la película. De que no... Bueno, que somos un poquito... O poco éticos o... Y tuve que pasarle mil fotos... De todo lo que hacías... Claro, demostrándole que no, pero perro para cazar. Claro, o sea, que soy cazador, que voy muchísimo a la montaña y me costó hacerle entender hasta que, bueno, encontré uno que estaba dentro de, digamos, de como unos comités, ¿no? Y el tío, bueno, confió en mí y para traerlo, pues, pues, me apagué la perra y despagué el vuelo al criador para que me trajera la perra a Barcelona. Me trajo ahí la perra a Barcelona y yo fui a buscar a Barcelona, al aeropuerto. ¿Y qué tal a nivel educación? O sea, lo tenían muy nato, esa parte de cazar. ¿Te costó mucho picarles o no? Bueno, no dejes de ser un perro. Es decir, tú, un perro, sea de raza o no sea de raza, si lo sacas cara a montaña a menudo, es difícil que no te case. Es más fácil que te case. Es que la gente se piensa que no todos los perros lo tienen en la sangre. Pero yo creo que todos los perros tienen ese pequeño instinto de morder, bicho, ladrar o correr detrás de algo que se mueve. Yo creo que un perro que lo lleva dentro va a ser mucho más fácil que lo hagas bueno. Pero un perro que a lo mejor no lo lleva tan adentro, si al final lo acostumbras, siempre hay un perro que te sale mal. Pero sí que es verdad que es una raza, a comparada con otras, que de 10 perros, de 10 cachorros, 7, 8 te van a cazar. A lo mejor te salen dos que no. A lo mejor de otras razas, para que te salga un perro bueno, a lo mejor necesitas de 10, te saldrán dos buenos. Claro. Entonces, a lo mejor puede ser la genética, puede ser el instinto. Bueno, yo también creo que va mucho el dueño, hace mucho en el perro también. Hombre, sin ninguna duda. Y luego, a lo mejor un perro que para mí es muy bueno, para otro cazador no le valdrá. Y al revés. Sí, esto también es a gustos de cada uno. Yo he regalado perros a amigos porque no cazaban como yo quería y a ellos encantados de la vida. Y perros que para otra gente son extraordinarios, para mí no me sirven. Yo un perro, los perros que yo tengo, solo cazan el jabalí. Solo. Cualquier otro bicho que vean. Bueno, de hecho, es verdad. ¿Te acuerdas cuando estuvimos cazando con Antonio que nos salió, que dijiste, aquí tiene que haber algo porque los perros están como tal? Y vimos unos ciervos que salieron. Bueno, es que ya ha pasado un montón. Ah, sí, sí, es verdad. Vimos unos ciervos. Y los perros ni caso. Los perros fuera. No, no. Como si nada. No, no. Eso cuesta. Tiempo y dedicación. Total. Yo que tengo un cazador, no me lo creo. El perro que caza, lo caza todo. No. No es verdad. No es verdad. Sí que lo cierto es que es una raza que no es una raza muy rápida. No es como un podenco. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿para qué son buenos? Para cuando un jabalí se aprieta. Claro. Entonces, el jabalí se aprieta porque no tiene miedo o no se quiere escapar y el perro está ahí. ¡Wow! 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 ¿Qué pasa con un ciervo? Un ciervo mucho más ligero. Ahora que el perro vaya detrás del ciervo un kilómetro y vea que no puede seguir, se le da la vuelta. Y cuando lo haga tres veces... Ya dice, no estamos yendo por esto. No. Esto no es a lo que venimos. Total. O un corzo o un isar, ¿no? Entonces, claro, jabalí, a la que tú le mates, 10 o 12 de jabalís a ese perro, el perro va a cazar. Lo normal es que cace. ¿Cómo es? Es una especie, para que la gente se pueda hacer una idea de cómo es el perro, una especie husky, ¿no? Sí, es un color como el que tienes tú, el... Sí, el border collie. El border collie, pero fuerte como un husky o como un pastor alemán, ¿vale? Con orejas levantadas. Es como un pastor un poquito más fuerte. Es una mezcla entre border collie, pastor alemán y husky. En negro. Sí, sí, algo así. Más fuerte, más... Más rechoncho. Más rechoncho, sí. Es una raza dominante. En Finlandia, si os fijáis, podéis buscar en internet o que sea, normalmente cazan solos. No son perros que cacen con otros perros. Aquí hay mucha gente que me quiere comprar algún perro o que me pide consejo. Y digo, ¿tú qué vas con regala? No le metas. ¿Qué vas con regala? ¿Cuántos perros tienes? ¿Diez? Ya, porque va a querer destacar. Puede ser bueno, pero el problema de estos perros es que... El que caza, ¿eh? El perro que caza. Si yo quiero hacer una batida de punto A a punto B y tengo unos jabris fuera de la mancha que yo quiero batir, te voy a quedar sin perros. Total. A la que empieces a cazar, ya te has quedado sin perros. ¿Por qué? Porque el perro se va a ir a donde él considere que están. Entonces, claro, hacer batidas con estos perros es un poco... Hay gente que los usa. Yo tengo amigos en Huesca que los usan para cazar y están encantados. Otro lo tengo en Lérida también, Xavi, y está encantado. Pero yo creo que los primes realmente cuando el perro va solo. O solo o con dos. Dos, tres. Yo me acuerdo que me contaste, o igual me equivoco, pero que era muy persistente. Es un perro que tiene la cabeza muy persistente y luego como orgulloso, ¿no? De que no deja de acercarse... Esto lo he cazado yo, déjame ir con él, no me lo quites porque te puedo llegar a morder. Sí, sí. Que luego son un poquito más cabezones. Son muy cabezones. Muy cabezones. No son fáciles de dominar. O sea, no sería el primer... Si solo tienes un perro o es tu primer perro, no tengas esta razón. ¿Por qué? Porque te vas a llevar una decepción. Bueno, o porque no... De que no es un fufi, ¿sabes? Sí. Yo he tenido setter antes de... Y si son maravillosos, son perros que haces lo que quieres. No. El perro hace lo que quiere él. Y tú te has de moda al perro. No el perro a ti. O sea, tú luego puedes escoger de que si lo quieres corregir en ciertas cosas, lo puedes corregir. Que no toque otras especies o que no se alargue demasiado. Eso lo puedes llegar a conseguirlo. Pero has de tener en cuenta que es un perro que caza para él. Caza para él. Y cuando tú abates el jabalí... Y hay otros perros por el lado, cuidado. Porque son perros peleones. Porque se hacen suya la presa. La presa es suya. Sí, dominante al 100%, territorial y es mi comida. Es como un lobo. Un lobo, un alfa. Yo cazo con perras. Porque las perras... Son más relajadas. Las puedes controlar mejor, las perras. Son más fáciles de controlar. Pero yo he llegado a ver perros, machos, de no poderme acercar yo a coger el jabalí. O sea, que te está mirando y diciendo... No, no, me está enseñando los dientes. Ya. Sí, marcándote, marcándote literal. Sí, 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 y dices, hostia. Eso también, a lo mejor el dueño tiene que corregirlo también, ¿no? Total. Pero son perros muy dominantes. Oye, y como consejo, ¿cómo le dirías a la gente que se inicia la caza con perros al salto? Para que los perros no persigan a otras piezas que no quieren. ¿Crees que es porque al final acaba mordiendo siempre la misma pieza? O al final, porque tienes los GPS, que ahora hablaremos de ellos, pero si no, o le empiezas a meter voces, ven, para aquí, o qué haces. Yo, por ejemplo, claro, es más fácil, si tú ya tienes un perro que te caza, pues le metes al cachorro que caza y ya es más fácil. Pero, claro, es complicado. Hoy en día tienes tecnología, tienes, por ejemplo, los collares que dan chispa, ¿vale? Que corrigen con una pequeña intensidad. Sí, es como, oye, esto no. Por ejemplo, nosotros tenemos facilidad, en España no hay tantos, pero, por ejemplo, justo en la frontera, nada, a una hora de casa, tienes parques de entrenamiento de perros, ¿vale? Donde te venden jabalís. Anda. Tienes, a lo mejor, 10 o 15 jabalís, es un parque cerrado, y bueno, y para coger cita te vuelves loco, porque estás siempre ocupado. Pero si lo prevés, pues lo llevas, y hay sitios que tienen corzos también, o ciervos. Entonces, tú estás viendo el perro, si tú ves que el perro va detrás de un ciervo, ¡clac!, le avisas. Claro. Sí, un pip. Sí, o incluso un pip. Sí, en plan de, oye, atención. Sí, eso no. Atención. Eso no. Eso es. Va detrás de jabalí, lo animas. Claro. Pues la montaña es lo mismo. Si el perro no se te alarga mucho, y tú ves que el perro te está ladrando algo que no debe ladrar, ¡pum! Un aviso. O lo corriges, o te lo traes. Claro. Cuando va jabalí, lo dejas. Y eso es, pum, pum, pum. Sí, día tras día. O si tú ves que el perro va detrás de un corzo, y va a la postura, pues te lo está viendo, ¡ay, que va detrás de un corzo! ¡Pum! Páralo. Claro. O riñelo. No hace falta pegar. Yo nunca he pegado un perro. Ya. Nunca le he pegado. Pero, corrígelo. No, no. Que si aparte, que los que tengan perro y han tenido que adiestrarle, no es que le pegues, es que le estás enseñando como su madre le enseñaría en una... Pues su madre le muerde, eso para empezar así, y le hace mucho daño. Y tú lo le corriges, decimos así, y no le pegas, pero lo estás corrigiendo, porque hay cosas que el perro tiene que entender que se pueden hacer y otras que no. Y al final el perro no te puede dominar, porque si te domina el perro, malvamos. No, no. Eso es así. Y menos este tipo de... Y esta raza. Y más si tiene unas... El podenco es más inteligente. El podenco lo entiende todo más rápido. Esta raza es más... Te has de tomar con mucha paciencia. Yo ahora tengo una perra que me ha despuntado este año con dos años. Pero bueno, yo hasta el año no lo saco. Tengo mi compañero al contrario, con seis meses y no lo saca, yo no. Y le funcionan a él, mejor que a mí quizás. Pero, ¿por qué? Porque cuando los sacan jóvenes van muy perdidos. Entonces, cualquier cosa que haya por ahí, saltan a lo que no. Cuando ya tienes un poco más de hechos con un año, ya van a hacer lo mismo que hacen los otros. O sea, van más detrás de los otros y se alargan más. Porque nuestros perros, cuando vamos a cazar, los soltamos y a los cinco minutos ya no los vemos. Si no fuera por los GPS, igual tienes el perro a dos o tres kilómetros y tú no te enteras de la película. Total. Sin las herramientas o sin la tecnología que tenemos hoy, no podríamos cazar con estos perros. Bueno, a eso lo hablamos porque primero te quiero preguntar cómo es una jornada de osos de carella con David Cotela. Desde que te levantas hasta que te acuestas, por favor. Quiero que la gente sepa el palizón que es ese tipo de caza. Bueno, depende. Depende. Hay días que son más fáciles y otros días que no, pero la mayoría de las veces no son fáciles. No, la mayoría de las veces no. Sí que la mayoría de las veces los encontramos. Bueno, nosotros no sabemos que nos quedamos, tampoco quedamos muy pronto, pero bueno, a las ocho o nueve de la mañana quedamos, vamos a Perrera y depende de dónde vayamos, escogemos unos perros u otros. Depende de la zona. Si es zona fronteriza, pues las más veteranas las dejamos porque si no se nos van lejos y son problemas. Entonces serán más jóvenes. Pero normalmente depende de lo que queramos. Si queremos sacar a jóvenes para que empiecen a espabilar, pues dedicamos a las jóvenes y vamos a un sitio más tranquilo. Que queremos cazar, cazar. Cogemos las veteranas, una veterana o dos, y nos vamos donde queramos. Yo aquí tengo debates con mi socio porque mi socio dice, soltarlos abajo y para arriba. Digo ya, pero como el que anda soy yo, prefiero ir para arriba y soltarlos que vayan para abajo. ¿Sabes? Ya sabes lo que va a pasar. Claro. Al final siempre es en plan, me van a estar arriba y cuando llegas arriba están abajo. Digo, vámonos para arriba. Entonces decidimos la zona y preparamos GPS, preparamos todo y soltamos. Andamos, pues no sé, si queremos cazar una zona, pues empezamos a andar y los perros ya al momento cogen su... al minuto, cogen su camino y a donde vayan. Y tú vas andando. Si tú quieres ir hacia ahí, pues vas andando hacia ahí y los perros normalmente al principio te siguen, ¿no? Claro. A la mínima que cogen un rastro ya fuera. No, no, pero te siguen a dirección, me refiero. Sí, ellos van más o menos por donde tú estás. Yo ya procuro salir 50 metros y que el compañero mío me lo suelte. Entonces ellos ya me ven y ya se van para la dirección que yo quiero. A lo mejor luego hacen 200 metros y se van para otro lado. Pero bueno, te voy volviendo andando. Entonces yo siempre voy controlándolos con el GPS. Porque hay muchos... si te los encuentran cerca, por lo mejor los oyes ladrar. Pero lo normal es que no. Entonces yo con la Ben Boy, ¿qué dices tú? Que me parece la vez. Con el GPS, pues yo sé en todo momento dónde están y lo que están haciendo. Entonces, aparte que el GPS en el momento que los encuentran te ladra, te marca que lo ladran. Sí, te da una... Pero hay veces que como no son perros que ladren muy fuerte, o más que no muy fuerte, muy seguido, a veces el GPS en otro marca, pero tú ves lo que hace el perro. Entonces, yo la manera de moverse el perro... Analizarlo. Yo ya sé si está cazando, si está corriendo, si está viviendo en el río, o si encuentra un rastro. Bueno, pero... Pero no creo que es guay. Porque te acostumbras... ¿Sabes cómo hace ese perro? Si tú ves que el perro va en línea recta y de repente se para y empieza a subir poco a poco para arriba, es que le ha venido algo de arriba. Claro. Porque si no, iría en línea recta, luego volvería, luego haría como un zigzag. Suele hacer como un zigzag, ¿no? Como los perros de pluma. Sí. Entonces, si tú ves que en ese momento el perro cambia de dirección, brusca, y si una dirección concreta, ahí hay algo. Y si de repente ves que se para y está un minuto y empieza a dar vueltas en esa zona, los tiene. Claro. Los tiene. ¿Suele aguantarlos mucho o no? Eso depende del jabalí. Eso es más de depender del jabalí. Si es un sitio cerrado, o sea, tú pido que es difícil de entrar por un zarzal de las escobas, ahí aguantan mucho más. Vale. Pero aguantan mucho más que aguantan horas. Sí, que saben que no se va a meter el perro ahí. Claro. Y el perro tiene que aprender a esperarte, que eso es muy importante. Por eso es tan dura esta caza. Porque tú tienes el perro un kilómetro para arriba y tú tienes que subir. Claro. Porque si dejas el perro ir, el perro a la tercera vez se va a quedar ahí. Claro, no. Acuérdate lo que nos pasó, que dejamos cazando a los perros y no hay tiempo a irnos a comer. ¿Pero por qué? Porque estaban ahí cazando y de repente, parado, venga, todo el mundo al coche. Claro, porque tú hay sitios que no pueden acceder o si están en Francia, como nos pasó, que se fueron para Francia, pues ahí te tienes que esperar y que vuelvan. Pero si tú puedes ir a cazar, tienes que ir a cazar. El perro tiene que entender de que él los ha encontrado y tú vas a llegar. Porque si tú te vas para casa y dejas el perro ladrando los jabalís, un día, dos días, el tercer día, el tercer día, ¿para qué estoy allí? Total. Ahora, si tú vas ahí, aunque tardes una hora o dos horas, vas y te ve y hay acción. Y se lo matas. Bueno, y como es cuando suena el boom, que saben cuándo hay boom ya. Claro, claro. Y van hacia ti. Cuando hay un tiro, los perros van hacia ti. Y luego, cada perro es diferente, ¿no? Pero si te pueden aguantar, te aguantan. Si tú en los bosques ya es más difícil, en los bosques, en los pinares, ya es más difícil, o en los alledos, porque como no se encuentran tan protegidos, arrancan más. O sea, se levantan antes. Entonces, claro, el problema de ahí es que el perro lo encuentra, lo levanta y te lo para, a lo mejor, un kilómetro más para adelante o dos kilómetros más para adelante. Entonces, tú tira otros dos kilómetros. A lo mejor cuando te ha faltado 200 metros, vuelve a arrancar. O otros dos kilómetros más para adelante. Y te puedes volver loco. Pero tienes que ir. Bueno, si no puedes, no puedes. Estás cansado y son las cinco de la tarde, ¿no? Pero si puedes, tienes que ir siempre, por lo menos, a que el perro te vea. Vale. Tú que siempre estás en la montaña, David, antes de pasar a la siguiente parte, que me ha faltado preguntártelo, ¿quién crees que necesita un cazador llevar sí o sí? Indispensables para la montaña. ¿A la montaña? Sí. Porque tú sé que sí, que siempre sabes que vas a bajar. Pero ¿y si no? ¿Y si tienes la mala suerte? Hombre. O que te has lesionado, porque tú, por donde vas, ojo. Hombre. Tendrías que pensarlo, ¿eh? Hoy en día no puedes ir a casa sin el teléfono. Bueno, eso sí, eso es indispensable. Es indispensable, incluso el teléfono, y sabiendo que vas a tener cobertura, ¿vale? Nosotros los cazadores siempre vamos con emisora. Pero si no, algo que, por lo menos algo que puede hacer fuego, eso es vago. ¿Es un seguro? Es que en cualquier sitio tú te haces fuego y te van a ir a buscar. Ya. Yo soy bombero. Y tú ves una columna de humo en la montaña y vas a ir. Claro. Da igual que no tengas cobertura, da igual que... Pero algo para poder hacer fuego. En cualquier momento que te cueste poco hacer fuego. Vale. Porque eso es un aviso... ¿Vara? ¿Utilizas vara tú o no? Yo uso mechero. No, pero digo, vara de... Ah, sí, sí. Yo sí, pero... Pero... Yo porque no sé andar sin vara. Vale. Hay gente que... Yo no sé andar, porque hay terrenos... Pero sobre todo, sitios que vas que tienes esa hoja... La llamamos... Sí, sí. Y es baculera. Sí, sí. Que eso te sujeta y puedes bajar bien. Andas mucho mejor con una vara que sin nada. Pero hay gente que no sabe o no quiere o prefiere. Bueno, pero como que vas más seguro. Tienes otro punto. Otra pierna. Claro. Tienes otro punto de apoyo. Es otra pierna. Más cosillas, si dirías. Es que depende, claro. Si vas un día... No es lo mismo ir a cazar el jabón y... Buenas botas. Bueno, cazado y la ropa. Hoy en día... Antes había lo que había. Pero hoy en día no te vas a saltar, te marcas top, top. Pero tienes que ir un poco bien un gore por si te pilla... Es que depende de la cacería que hagas. No es lo mismo que te vayas a hacer una batida que vas a estar apostado. Que entonces necesitas un poco de roba, agregarte un poco. Que si vas a hacer un rececho. Si vas a hacer un rececho, cuidado. Depende de las condiciones, si está con nieve, si no... Cuidado, cuidado. Conocer sobre todo el terreno. Sí, no tengarte ahí... No te vayas a perder. No te vayas a meter en un sitio... A mí me ha pasado, ¿eh? Dime a la montaña, cogerte la niebla... Y fichar, ¿no? ¡Hostia! Ya. ¿Y ahora qué? Porque la niebla te engaña, ¿eh? No, no, eso es verdad. Te engaña muchísimo. Sí, sí, sí. Y como no conozcas muy bien dónde estás pisando, cuidado. Porque te puedes meter en una canal o en un barranco o en una peña y no sales. Y ya tienes un problema. Total. Niebla, quieto. ¿Tienes prisa? Quieto. Ya pasará. La niebla acaba yendo. Tardará más, menos. Hombre, si es todo el día, pero quieto. Ya más de estas nieblas que ni siquiera ves el sol para guiarte por dónde estás. No, no, no. Que no ves a 10 metros. No es que no ves el sol, es que no ves a 10 metros. Total. Claro, si vas a un rececho, yo creo que necesitas más cositas. Una navaja, un cuchillo, algo para hacer fuego, una buena ropa, buen calzado. Yo siempre llevo unos calcetines extras también. También. Y una camiseta extra, por si te sudas mucho y luego tienes que... Total. Hay mucha gente que se pierde la montaña, por experiencia del trabajo, y mueren de hipotermia. Ya. Perdidos. No les ha pasado nada, pero mueren de hipotermia. Total. Sí, que se confían. Si es que al final no te puedes confiar en la montaña. La montaña es muy bonita. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle mucho respeto. Total. Mucho. Mucho porque cualquier caída tonta, cualquier... No, es que, piénsalo, estás arriba del todo y de repente haces un mal movimiento, rodilla fuera, baja tú de ahí. Sí, sí. ¿Cómo bajas? Es que ves las estrellas del dolor que tienes y tienes que bajar 4 kilómetros en pendiente de 80 grados de inclinación. ¿Qué haces? No. Helicóptero. Es que no tienes otra opción. Te digo, bueno, y si te... Y si te pueden ir a por ahí. Claro, no, y seguro que te vamos a ir a buscar, pero... Por ejemplo, una avalancha. Ya. Ahora que ha pegado estas nevadas estas semanas, una avalancha, tú dices, wow, por aquí paso bien, claro que pasas bien, pero cuidado. Ya, la mínima que... Cuidado. Cuidado donde te estás metiendo. Que seguramente pasarás 10 veces o 100 veces y pasarás bien. Pero mira para arriba. Y el día que pase. Claro. Igual no te tienes que meter ahí. Igual tienes que dar la vuelta y meterte por medio del bosque donde sabes que no hay... Y no confiar en los días de sol, con la nieve. Eso peor. Que es peor todavía. Que la gente dice, uy, qué día más bueno. Sí, sí, pero ojo, que eso se está derritiendo y te puede caer encima. Claro que no. Son sitios más concretos, ¿no? Pero bueno, que la gente... Va la gente a la montaña. Y cada vez va más gente a la montaña. O va a ver a los animales, o va a pasearse, o va a ver... O sea, ahora nosotros con el rollo del oso, vamos. Está a tope, ¿no? Y hay que tener cuidado en la montaña. Hay que ir, hay que disfrutarla, porque la montaña... A mí no me busques en Madrid. Si me pierdo, búscame la montaña. Pero hay que respetarla. No tenerle miedo, pero respetarla. Pues David, como bien sabes, que hemos estado ya mucho tiempo juntos, hemos hecho otra nueva serie que está para estrenar. No sé si le hemos puesto nombre todavía o no. Pues no, lo sé. A la serie. ¿Le hemos puesto nombre a la serie? Todavía no, ¿no? No le hemos puesto nombre. Confirmamos. Habrá que pársela. Pero, bueno, básicamente es lo que estamos hablando ahora mismo, representado en vídeo, que son las hazañas de David por las montañas. Básicamente. Básicamente. No, pero es verdad. Entonces, pues como le escucháis, David es una persona que es activa en cuanto a la caza. Está todo el día de ahí arriba abajo. Y en esta serie, pues también lo hemos querido centrar un poco en el aprovechamiento de la carne. Empezamos primero con los corzos. ¿En Francia? En Francia. Después nos pasamos al sarrio. Sí. Después del sarrio hicimos el ciervo y una corza. Y luego el jabalí al santo. Bueno, cuéntanos, si quieres hablamos un poquito por encima. A ver qué nos vamos a encontrar. Bueno, pues ha sido, yo creo que, de los capítulos que hemos hecho, lo más chulos. Bueno, todos son bonitos. Pero vamos año a año intentando mejorar. Sí, ha habido lances bonitos. Y luego hemos dado una imagen que se tiene que dar, que es el aprovechamiento de la carne. Que, bueno, para mí tiene que ser imprescindible. Y yo creo que poco a poco los cazadores cada vez lo vamos entendiendo más. Yo ojalá, y es una de las cosas que creo que fervientemente además, que si un cazador al final toma como una rutina el cazar y apañarse del animal, cortárselo y prepararlo y luego comerlo, de verdad que es imposible que la gente no pueda criticarnos. Porque al final le dices, bueno, tío, tú consigues tu comida como quieres. Yo consigo la mía como quiero. Es algo que no entiendo cómo no somos capaces, los primeros cazadores, cómo no somos capaces de hacer entender a la sociedad de que lo que estamos haciendo cuando lo hacemos bien es lo más sensato del mundo. O sea, yo voy a la montaña, cazo un animal, recupero su carne, me la bajo a casa, me la como. ¿Sabes por qué? Pues yo creo que es por el exceso de demanda de carne que hay y la tan accesibilidad, tenerla tan accesible a nivel supermercados, etc., hace más cómodo al cazador. Al que no se plantea a él, oye, voy a comerme la caza. No, pero yo te hablo de la sociedad. Ah, vale, vale. ¿Cómo no somos capaces de entender a la sociedad que no cazan? De que, o sea, es lo más ético que, lo que estoy haciendo yo, cazando un animal y comiéndomelo en casa, es más ético que lo que está haciendo cualquier persona yendo supermercado. Eso seguro. Pero no somos capaces, o yo creo que... Bueno, la percepción que ellos tienen es distinta. Porque ellos dicen, ¿para qué vas a cazar si lo tienes ya cortado aquí y no tienes que matarlo tú? Pero yo te respeto. Yo te respeto que lo hagas. Respeta que lo haga yo, a mi manera. Eso es lo que no entienden. Yo no te digo que lo hagas tú. Digo que respetes como lo hago yo. No, y además que no es una cosa que no se hayamos inventado. Que es algo que llevamos haciendo desde que somos hombres y mujeres en este mundo. También a veces hacemos, no todos hacemos las cosas de la misma manera. Ya. Te gusta decir a veces también un poco de autocrítica a los amadores. Es verdad, es verdad. Te imaginas... Pero por eso te digo que creo que lo que te contaba antes de que el propio cazador, el que no consume la carne de caza, es porque ahí te va. ¿Para qué voy a coger? Si me voy a hablar al supermercado, me compro cuatro chuletones de vaca, buenísimos, tal, habla. Pero ¿y si no tuviese carne? Uy, que no dejaba ni nada. Vamos. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a la carne de caza, sobre todo a cocinarla. ¿Por falta de conocimiento, crees? Bueno, pues no, por miedo. Hacer un lomo a la plancha. De ciervo. Dos segundos, tío. O sea, me refiero. Hacíamos nosotros recetas de comida Erasmus para la gente que dice que no tengas tiempo. ¿Sabes? De que llegas, lo tienes cortado, plancha y vuelta y vuelta. Hacer un lomo de ciervo a la plancha es lo mismo que hacer un lomo de ciervo a la plancha. Total. No tiene ningún secreto. Nada. Nada. Aceite, carne y ya está. Y sal. Y pimienta, si quieres. Y no compares. Bueno, es que eso no. Eso es... Vamos. Pero yo creo que no es tan... La sociedad está acostumbrada, además, a carnes con poco sabor por culpa de solo comer vaca. Porque como desde pequeño solo le das vaca, ya la mínima que le cambias un poco el sabor, da un poco más duro, ¿vale? O más fuerte del sabor, que simplemente porque tiene más sangre. A lo mejor, o tiene más fuerza. Pero eso ya es... Es que sabe mucho. Yo creo que esto sí. La sociedad poco a poco, incluso ahora ves, por ejemplo, hay muchos cocineros buenos. El otro día, por ejemplo, leí una noticia, no sé si en Barcelona, de los mejores cocineros de... Habían hecho un congreso, un certamen. ¿Liberto, no? No, no. Estaban los hermanos Roca. Sí. De San Roca. Estaba el del Bulli, el Fernando de Bria, y alguno más importante. Y uno de los alimentos que estaban destacando era la carne de jabolí. Anda. Si esta gente te toca este tipo de carne, hombre, la gente de la calle lo ve. Y más que lo tengan esos restaurantes, qué bueno. Hombre, yo tengo gente, por ejemplo, familia, amigos, que no cazan, pero cuando les pongo cualquier plato de carne caza en casa, qué bueno es esto, qué bueno. Qué bueno. ¿Qué comimos la última vez que estuvimos ahí? Hicimos un puchero. Pues no me acuerdo. ¿Por qué? Fue jabalí, seguro. Fue jabalí con algo. Fue como un puchero. No me acuerdo, hemos hecho varias cosas. Estaba espectacular. Tengo un casa, pareja mi madre cocina la carne caza. ¿Sabes qué quiero hacer? Que lo estoy viendo últimamente, que lo está haciendo mucha gente, jamón de jabalí. Como cecina. Bueno, cecina de jabalí. Nosotros los jabalís que cazamos, normalmente se los regalamos a un amigo. ¿Qué os lo hace? Y lo hace. Oye, pues guárdame uno para el año que viene. Cuando quieras. No, de verdad, ¿eh? No, no, te digo en serio. Es que no tengo tiempo para hacerlo, pero tú me dices... Y le enseñamos el proceso. Si puedes... No, te lo llevas hecho y te lo comes. Porque es una cosa que, claro, al final dices, joder, un cerdo que se alimenta a veces de bellota. Hay muy poca gente que sepa hacerlo. Es difícil, ¿no? Muy poca gente. Yo en este caso conozco uno que lo hace. Y, por ejemplo, yo el ciervo que lo matamos en el capítulo, que lo desbosamos en la montaña y me lleve todo lo que... Bueno, me lleve todo. Deja los huesos y... Bueno, también estábamos relativamente cerca. Teníamos media hora en el coche. Y os ayuda el animal a bajar un poco, ¿no? ¿Cómo? El ciervo, digo, que os ayuda un poco a bajar. Bueno, es también... Pero, quiero decir, yo toda esa carne se va para elaborar. Pates, lo organizas... O sea, un amigo, en este caso un amigo francés, y lo prepara todo. Yo lo coloco en un vaso y tienes para un año. Pero es que tú lo haces en una carnicería. Ya. Llevas la carne a la carnicería y la carnicería te la prepara. Bueno, no, no pueden. No, pero hay gente que tiene separado la carne comercial. O sea, en carnicería, haceros amigos del carnicero. Y luego ya que él decida dónde lo hacen. No, pero no lo hacen. No puede hacer una carnicería. Pero luego en su caso sí. Pero en su caso sí. Sí, por eso. Digo, que haceros amigos del carnicero para que... Sí, bueno. No, no, no. O lo hacen en tu casa. Claro. Tú tienes tu rapero y te haces una jornada. Pues nosotros, para que lo sepas, este año, lo digo así como secreto, vamos a apostar un montón por eso. Bueno, ya hemos apostado, ya lo sabes, que hemos empezado con las bolsas de carne. Y la verdad que están encantando. Y más y más gente las está adquiriendo. Lo cual, muchísimas gracias. Pero vamos a dar un salto. Vamos a hacer algo por donde has estado mencionando ahora de... Pues vamos a ir por ahí. Por dar facilidades a la gente. El hecho de que dice, ya, pero ya es que a mí me gusta más hamburguesas, carne picada, para hacer, tal, bla, bla. Ahora no puedo hablar más porque tal, pero que se empiezan a imaginar. No sé lo que me dices, pero te sigo. No, y es que además, mira, que nosotros normalmente cada año hacemos una chorizada, la llamamos así, y es que nuestro amigo Ramón, que siempre todos los años, pues todo lo que caza, que está todos los días cazando, tiene un arco en lleno y descongela todo, o sea, por dedicarle solo un día o dos al año. Eso me refería yo antes. Y entonces tú acumulas, acumulas, y a mediados de, pues, finales de marzo, principios de febrero, principios de marzo, quedamos y hacemos la chorizada. Y, macho, sacamos, yo qué sé, pues como 30 kilos de carne picada, que imagínate, 30 kilos de carne picada, más luego, pues, 100 chorizos, 120 de entregamo, jabalí, que eso... Sí, que al final eso... Lo dejas encima, tú vas sacando de picoteo, lo típico, un choricito, pum, por invitados, para tu familia, con un vinito... Y eso te juntas 4 o 5 amigos, lo haces, y luego te lo envasas, te lo haces al vacío y te lo congelas. Y cuando te apetece, lo sacas y lo comemos en familia. Eso tiene que ser. Hay gente que lo mezcla. Nosotros, por ejemplo, la carne de ciervo, no la mezclamos. Es 100% ciervo. Ah, no le metéis magro. No, 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 no. Otro día vinieron... ¿Pero lo has probado con paciencia médica? Sí, 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 sí. Que se me calaba. Sí, tiene más... La grasa le da más potencia para el sabor. Pero, por ejemplo... Sí, que quieres que seas totalmente natural, sin grasa ni nada. Nosotros, hace poco, no sé si fue con Javier, que hicimos cuando matamos... Creo que fue el ciervo... O la corza. O la ciervo, no, acuerdo. Hice un sitartar. Anda. Solo de carne de ciervo. 100%. Qué bueno. De llorar, ¿no? No te hace falta nada más. Ya, ya. No te hace falta nada más. Que luego tú quieres porque quieres hacer hamburguesa o longaniza y hacerlo con cerdo. Perfecto. Pero quiero decir que hasta solo también te puedes comer. Total. Que está muy buena. Oye, y para siguientes... Bueno, empezaremos ya nuestra locura de hacer la serie número 3. ¿Alguna cosa que se te pase por la cabeza? ¿Alguna sorpresilla o no? Pues no lo sé. La verdad, estoy... Estoy este año... Tocando. Viendo vacaciones. Me gustaría hacer un muflon en el Pirineo francés. Muy bonito. Estuve cazándolos yo. Y luego te encuentro en Cegra y Cegra ir a hacer un Samoa en los Alpes. Qué bueno. A mí te topo arriba. Sí, hombre. Bueno, sí. No vas a tener límites. Lo único es que la zona no la vas a conocer. Y luego cuando estás acostumbrado además a cazar solo porque tienes la suerte además de cómo vives allí, no tienes que ir acompañado de nadie, ¿no? Yo no me gusta ir solo. No me gusta ir solo. Aunque sea con alguien que me acompañe y esté por ahí, no me gusta ir solo porque nunca sabes lo que te puede pasar o lo que hablábamos al principio, ¿no? Si vas a cazar y tienes una experiencia increíble y no tienes con quién compartirla, es que te falta algo. Pero también me gusta cuando voy fuera conocer gente. A mí algo que me apasiona es conocer gente nueva, ir en sitios nuevos, aprender cosas. Porque yo siempre aprendo. Debo ser muy limitado, pero es que siempre aprendo. Te vas a decir, tíos, cuando fuimos a grabar Elisar en Francia, ya aluciné. Me la pasé en grande. Y no es el primero y si Dios quiere no ser el último. Pero cada día que voy fuera y conozco gente, me fui a gastar también con unas chicas el año pasado. Es espectacular. Ya. Y me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta conocer gente, gente que entienda lo mismo que tú o que comparte lo mismo que tú. Sí que no te diferencias entre los cazadores franceses y españoles. Muchos inputs. Sí, sí, sí. Además que me gustaría que tuvieran los propios cazadores españoles. Sí, sí, sí. O sea, te diría más cosas que me gustan de las que no. Sí, 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 sí. La ética de la caza la tienen mucho más inculcada que nosotros. Pero vamos. Mucho más. O sea, ellos son capaces de tirar un precio. Voy a decir tirar porque es que lo ponen a un animal que de verdad ellos quieren quitar. O sea, pueden tener el macho de su vida o un animal que tienen que quitar y gastan el precinto el animal que tienen que quitar. Sí, incluso te diré más. En la zona que yo vivo, con las colindantes, el trofeo les da igual. Van a la carne. Ah, también. Hostia. Sí, sí. Incluso hay en sitios que a mí me han invitado a ir. Lo que pasa es que considero que es muy difícil de grabarlo, es alisar con escopeta. Porque ellos ni siquiera determinan que tiene que ser macho o hembra. Indeterminado. Vale. Es que depende de la zona. A mí me ha tocado zonas en las que no tirábamos porque no sabía si esa hembra... O sea, había, yo qué sé, un rebaño de 10, 12. Y dice, no vas a tirar a ninguna porque no sabe cuál es la que tiene el chivo, ¿no? Claro, la que no va a... Entonces, que se te quite la cabeza para que veas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que otro diría en plan, mira, me lo he quitado rápido, tal, bla, bla, bla. Esto es ni de coña. Y en cambio hay zonas donde te puedes comprar el precinto de macho y luego te venden el precinto del Eterlou. El de los pequeños. Que los cuernos no pueden pasar de las orejas. Claro. Que bueno. Que son de año pasado. Hay mucho que aprender. Es muy, muy. Y luego, por ejemplo, tú abates un isar en Francia y el isar tiene que bajar entero. Dentro de la mochila, si quieres, con las bolsas estas que tenéis que van de fábula y la cabeza fuera de la mochila. La cabeza no puede ir dentro de la mochila. Es una falta de respeto. Ah, es una falta de respeto. O sea, el bicho baja entero, o sea, en la tripa, si quieres, pero entero y con la cabeza fuera de la mochila. Eso en el Bercors nos hicieron hacer eso, es verdad. El tío lo destripó y se llevó el cuerpo entero. De hecho, Pablo, que fue el que lo cazó, se lo llevó entero a Valencia. Sí, sí. Y ya se lo colgó y se lo despizó. Y me sorprendió, y sobre todo, lo de la cabeza. Tú eres, ese animal es que toda la montaña lo respetas. Claro. Qué gusta, ¿eh? Sí, sí. Vas ahí y, además, que cacé yo en esa ocasión, en un terreno muy malo para andar, y me pegué una reventada, que cuando llegué al coche dije, madre mía, pero... ¿Has tirado? ¿Verdad que es fácil tirar? Pues cumples. Cumples. Yo mismo que... No tires. No tires. ¿Tú cuando vas? ¿Sabes lo que estás? Claro. Y cuando fuimos a grabar en el capítulo el lizar que cazamos, el compañero mío, el amigo mío, que me había invitado, se lo cogió, ni te preguntó, ¿eh? Ya lo bajo yo. Se cogió el lizar, se lo metió, no lo metió. Digo, no, ya lo bajo yo. No te preocupes. El siguiente lo bajarás tú. Pero lo bajas entero. Claro. Sí, 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 bajamos. Y pesaba, ¿eh? Bueno, son cosas que nos queda por aprender. Qué interesante, David. Pues se nos ha pasado volando el tiempo. Ahora ya sabes que normalmente nosotros en nuestros podcasts damos ese minuto o lo que sea a nuestro invitado para que mande un mensaje o para que diga lo que buenamente quiera. Así que todo tuyo. Bueno, pues primero agradecer la labor que estáis haciendo, que me parece súper importante, sobre todo para la gente joven, que a la gente mayor a lo mejor le cuesta más recibir estas informaciones porque a lo mejor no están ya por las redes sociales o por no están, pero sobre todo la gente joven que sube, sí que es importante que deis este ejemplo, esta manera de hacer las cosas que parece muy obvio pero que no se suele hacer o se debería hacer más. Y nada, de lo que hemos hablado, que seamos capaces de hacer entender a la gente, a la sociedad, a los no cazadores, de que no somos un colectivo malo, somos un colectivo mal entendido, con individuos que a lo mejor no hacen las cosas correctamente como hay en cualquier otro colectivo, como en cualquier otro colectivo. Pero que sigáis con este trabajo de información y de hacer las cosas de esta manera porque yo creo que esto es bueno no solo para vosotros sino para todo el colectivo y para en general la sociedad, creo yo, es una opinión muy personal. Por eso me gusta trabajar con vosotros y hacer proyectos con vosotros porque me siento bastante identificado con vuestros valores. Pues nada, agradecerte de corazón tus palabras, joder David, de verdad. Ya sabes que seguiremos cazando juntos. Y bueno, pues agradecerte también tu tiempo porque vienes además desde tu tierra hasta aquí, que no es poco tiempo. Así que muchísimas gracias por eso. Y nos veremos en el campo próximamente para... En la montaña. Sí, en la montaña, mejor dicho. Así que muchísimas gracias de nuevo y hasta el próximo podcast. A vosotros por duraderme.